¡Estáis preparados para ver las bl... Yo, es que me cago en la puta, es que esto me motivo Vamos a ver los objetivos para ser un puto triunfador este 2024, chavales Vamos a verlo de la mano de Juanillo este cojero, no sé cómo se llama, ¿eh cómo se llama? Eh... Escucha, ¿dónde está el nombre? Bueno, da igual cómo se llame, yo voy a conseguir su consejo 2024 Ya estamos a marzo, pero bueno, se puede Empieza ya, de aquí nada, 2024 Da igual, ya está empezado, ya está empezado, este hombre dice que está empezando Pero ya ha empezado, a mí me la peda porque nunca tarde para el conocimiento Y queremos marcarnos estos objetivos Pues en el vídeo de hoy te voy a dar un paso a paso de tres pasos ¡Paso a puta, es que madre de Dios, es que este vídeo es maravilla, es que no ha empezado ya sé que es bueno Paso a paso de tres pasos, encima me lo van a explicar en tres pasos Es que si fuera un 8 de iría, hostia puta, que largo Pero si fuera uno diría, hostia, es que con uno eres un carajo, pero es que son tres Ni más ni menos, son tres Que te van a gustar y mucho Y que son muy sencillos Y que te ayudarán a poder lograr esas metas que tanto llevas años deseando cumplir Joder, por fin me voy, si conseguí mi meta de comprarme un Xiaomi Ya conseguí mi meta De comprarme una cámara que grabe más de un pixel Papel y boli y apuntarte todo lo que te digo ahora Aparte de lo que está en la pizarra, que no hace falta que lo copies Hostia, menos más que me ha dicho que no lo copies Porque yo ya estaba deseando copiar esa imagen Pero bueno, si tú me dices que yo no lo copies, no lo copio Primer paso, vale Obviamente si ya tenías algunos objetivos Lo primero antes de nada es Pues ver un poco el... Ajá, vale, esto me cuadra En plan, para conseguir tu objetivo Coño, espérate, vaya puta mierda de cámara Así, que para conseguir tu objetivo Lo primero que hay que hacer es tener un objetivo Porque si no, qué mierda vas a cumplir, ¿sabes? Esto me gusta, me gusta Reporte anual, ponte hoy Una más acabes de ver este vídeo Y haz un análisis de cómo ha ido tu año Cómo te ves Que cómo me veo Con el pelo más largo Cuando empecé el canal de YouTube lo tenía corto Y ya, vamos, me está llegando ya por el culo Así me veo Y luego, ¿cómo ha ido el año pasado? Bueno, no te importa Si has cumplido tus objetivos Y si alguno no las... Si no has cumplido tu objetivo Ha sido porque el año pasado El vídeo de Terota no estaba subido Y cómo voy a cumplir yo mi objetivo El año pasado Si el año pasado este hombre no me dio que lo cumpliera Es que es normal que no lo haya cumplido el año pasado Pero este año lo voy a cumplir porque vean este vídeo Bueno, aunque ya en plan más de marzo Pero se puede aún Siempre lo repito Pero es que es esencial Deben ser específicos los objetivos medibles Achievable Relevant Y... Mira, aquí hay dos cosas que tengo me ha fallado Lo primero ¿Por qué mierda empezar a hablar inglés? Me da mi cara de gringo Guardo en plan ¿Por qué? Porque es como si ya empiecen así Hello, how are you? Eh, I play Minecraft No, no Es un vídeo en español Y luego van a decirlo en inglés Bueno, pero eso es aparte Luego, ¿por qué mierda ha puesto música De dormir bebés En el vídeo de fondo? Es que no entiendo Es una cosa más adecuada Time specific Empezamos por específico No me vale Quiero perder grasa Ah, bueno Pues entonces me tiene que ganarla Porque a este hombre no le vale O sea, esta frase la tachamos ya de una Porque no es específico Quiero perder grasa Vale Para empezar no tienes ni el tiempo Que luego lo veremos No tienes ni cuántos kilos Mira, este es pro tip Este es pro tip Lo que va a dar este hombre Si tú quieres perder grasa Come menos y muévete más Ya está Sencillo ¿Qué dice? Voy a decirte hombre de tiempo No coma Ya está No tienes, eh... Información de nada No, información Información Sí que tiene Porque te la acabo La explica yo Vale Quiero una casa Pero una casa ¿Dónde? Eh... ¿Cómo? ¿De cuánto dinero? Tiene que ser específico Vale Nos está diciendo Que Concipiramos cosas específicas Que Nos pongamos cosas específicas Por ejemplo Yo no puedo poner Ponerme Eh... Tengo que poner Ponerme Caral en el campo En la ubicación tal Bajo la noche estrellada Con un perro de agua Mirándome Limpiarme el culo Con una hojita Y claro Tengo que tener La cosa Bien específica No puede ser Que quiero un teléfono No ¿Qué decís? Quiero un Xiaomi No Me entendéis No creo que Vale Esto creo que no puede valer Lo tanto tiene que ser Quiero perder 10 kilos Que es poco específico Este también Tiene que ser ¿Pero cómo que eso es poco específico? 10 kilos son 10 kilos Es más específico Que 10 kilos No se puede explicar nada Quiero perder 10 kilos de grasa Y... No, no Quiero perder 10 kilos de hueso Quiero perder 10 kilos Pero arrancándome una pierna Ya no vale Y quiero perder 10 kilos Porque tiene que ser medible Mira ¿Sabes qué es esto? Un peso Un peso ¿Sabes para qué sirve? Para medir el peso El peso corporal Así en que no me diga Que no me diga el peso Porque tú lo haces así Te subes encima Y ya te lo sabes Y lo mides ¡Listillo! Por lo tanto tiene que ser Quiero perder en 2024 Un kilo por mes ¡Eh! Ahí te equivocas Porque si pierdes un kilo al mes Durante 12 meses Pierdes 12 No 10 Entonces si pierdes 12 kilos No cumple el objetivo De perder el kilo ¡Pam! ¡Hacke mate! Y aún así es poco específico también Porque lo ideal sería Quiero perder 0,5 O 0,25 Kilogramos Por semana Porque entonces Es que hostia 0,25 kilos la semana Es una vergüenza Es una vergüenza Para eso no pierdas nada La tienda La tienda La tienda De la tienda De recorte La que dice ¡Buenos días! Unos chichis Esas pierden más de eso Si tengas 3 áreas En las que te vas a enfocar Este año Y cada área Un solo objetivo Porque si empezamos a tener 20, 30 objetivos por área No vamos a conseguir nada Vale A mí esto me pierde Dice que hay que marcarse 3 áreas Por ejemplo La área de los coleguitas ¿No? De salir y salir a hacer una vuelta La área del colegio Y la área del trabajo Y que cada área te marque un objetivo Yo eso no lo entiendo ¿Qué pasa? ¿Sólo tienes 3 objetivos al año? En plan ¿Y qué pasa? Si yo tengo 2 objetivos en un área Y no tengo una ¿Qué pasa? No entiendo Esto me parece a mí Unas putas Y oye ¿Cómo que Dividirlo en áreas? Tú tienes que hacer tu vida Y tirar para adelante Y prosperar Y productos de las áreas Pues yo qué sé Porque cada uno Tendrá sus motivaciones Y sus objetivos Pero las áreas Que me parecen estúpidos No entiendo esto La verdad Un solo foco Por cada área Y vas a tener Lo que cumplir Diariamente Semanalmente Mensualmente Vale Tú me ves Que yo me propongo Como objetivo A nivel laboral Y yo tengo un baile Y me propongo Pagar a los proveedores ¿No? Y los pago Pero con la que puedo Marcarme un objetivo por área Pues entonces No pago a la de la luz Ni a los empleados Es a eso Claro Si es que Esto es de puto amo Trimestralmente Trimestralmente Y anualmente Bueno Trimestralmente Es Es opcional ¿Y qué puedes marcarte? Por ejemplo El área de los estudios Pues yo que sé Sacar de media En bachillerato Un 9,5 ¡Hombre! Como si fuera tan sencillo Como si fuera tan sencillo Sacar en bachillerato Un 9,5 Llegar a la carrera También puede ser un objetivo Llegar a la nota De 12,5 En mi bachillerato Para entrar en la carrera Yo que sé Cualquier objetivo Que tengas a nivel de estudios O cada día Dedicar una hora A estudiar mínimo Y no fallas Vamos a ver Yo no entendí mucho Lo que he hecho Especialmente Porque creo que he hecho La tontería Tras de otra Vale Te he dicho que Vamos cosas normales Que te marques Objetivos realistas Y que sepas Cuáles van a ser Yo creo que eso Es demente normal ¿No? Tú no te vas a proponer Irte a una ¿No? Cosas lógicas Bueno Mira Tiene una cosa Shaolin Más que yo bien Mira Te propongo una cosa Te he equivocado Y tú dices Aquí Ojo Ya no Mira Si ve este vídeo Tú me dices A mí Hablamos juntos Y intentamos llegar A una conclusión De Coño Y llevarnos bien Coño Entre creadores Pero Yo que me decía En serio Que me cae bien Hablamos de eso Y tú me cuentas Tus planes Y yo te digo Yo a ti En plan que me parece O como lo puedo mejorar Venga Y tú que no eres Chavalín Si me están viendo Pues te suscribes Y si no Pues no te suscribas A la pela